Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo la favorita Olimpia por tercera línea en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Plaza de Armas, tercera en la baranda Sophie Germain. En el cuarto lugar pasando por fuera Jacone, luego Radinca, la Irrigación, la Fifi, Nayadi. Así recorren los primeros 300 metros con Olimpia en la punta. Jacón pasa al segundo puesto y se colocó a pescueso. En el tercer lugar Plaza de Armas, cuarta en la baranda Sophie Germain. A continuación Radinca, la Irrigación, la Fifi, Nayadi. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros en la punta continúa Olimpia. Lleva un cuerpo de ventaja segunda Jacone. En el tercer lugar en la baranda Plaza de Armas, cuarta por fuera la Fifi, quinta Sophie Germain, luego Radinca. Más atrás Nayadi y la Irrigación. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros en la punta Olimpia. Un pescueso Jacone que insiste por el lado de afuera, tercera Plaza de Armas, luego la Fifi. Recta final de la inicial del programa. Apareció Olimpia en la punta. Olimpia mantiene medio cuerpo, un cuerpo, Plaza de Armas pasa al segundo lugar, tercera Jacone. En los últimos 300 metros sigue avanzando por el lado de afuera, Plaza de Armas, se ven pos de la puntera. En los últimos 200, Plaza de Armas por fuera alcanza y domina. En el segundo lugar, Olimpia. En los últimos 50, Plaza de Armas ha dominado, cuerpo y medio, segundo Olimpia, van llegando a la meta. El tercer lugar para Jacone, luego la Fifi, Sophie Germain. A continuación, Radinca, la Irrigación, Nayadi, gana la inicial del programa, el número 4, Plaza de Armas, con la monta del jinete Uber Bocanegra.